Me llamo Sira y hoy os voy a enseñar cómo hacer mafe. El mafe es un plato típico senegalés, muy sencillo de hacer. Empecemos por los ingredientes. Una zanahoria grande, media cebolla, un diente de ajo, tres tomates de pera maduros, cuatro cebollinos, tres patatas pequeñas, dos cucharadas de manteca de cacahuete, medio pimiento grande, una berenjena, netetú, un cuarto de yuca y tres tazas de arroz largo. Y ahora que ya tenemos todos los ingredientes, os voy a explicar cómo se prepara el mafe. Aunque primero tendremos que ir a por agua potable, porque aquí no tenemos. La percepción del cacer seälcticamente la constructive, Y ahora vamos a ver. ¡No! Gracias por ver el video 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 Bueno, ahora que ya tenemos agua Bueno, ahora que ya tenemos agua podemos seguir con la receta del mafe Primero empezamos por la salsa Limpiamos bien los tomates y los trituramos en la misma olla Le añadimos dos cucharadas de manteca de cacahuete y agua para poder mezclarlo todo bien Así, perfecto Ahora ponemos la olla a calentar y le echamos la verdura y le echamos la verdura cortamos el cebollino las patatas la yuca el pimiento la berenjena y la zanahoria Lo metemos todo en la cacerola no hace falta que los trozos sean muy pequeños y ya para acabar cortamos la cebolla y el ajo bien pequeños y los machacamos junto al netetú hasta que se hace una pasta cogemos la pasta y la metemos en la olla esto le dará sabor a la salsa y lo dejamos bastante hasta que la verdura esté al punto y ahora preparamos el arroz cogemos una segunda olla y ponemos el agua a hervir cuando esté hirviendo le añadiremos sal y le tiraremos el arroz y tras 20 minutos de espera el arroz está listo para servir lo serviremos en un recipiente aparte y luego le echaremos la salsa que hemos preparado sin mezclarla así perfecto y en sólo 40 minutos si el mafi ya está listo para comer espero que tengáis tanto éxito como yo buen provecho